Antes de que salga el sol, el gallo vuelve a cantar Y a sorbol de un cafecito, el monte se ve brillar Antes de abrir la puerta, con Dios yo tengo que hablar Herencia que dejó el abuelo, antes de ir a trabajar Tierra de montes y bañes, donde nacen los campeones El guagua negro y voladoras, son cuentos y tradiciones Las mujeres son preciosas, hay poetas y escritores Que linda que es mi provincia, caramba y quiero llorar Por eso dale, dale, dale penal Late que late, late mi corazón Libertadores de paradigmas, Juan Rosero en Boyacá triunfó Carapán siguió el camino, y en Europa fue campeón Por eso dale, dale, dale penal Late que late, late mi corazón De pueblitos cerca del cielo, Simón Bolívar caminó por ellos Sentiré la noche y eres camino de mi libertad Tierra de montes y bañes, donde bailan con tambores El guagua negro y voladoras, son cuentos y tradiciones Son cuentos y tradiciones, hombres de poncho y sombrero Hay poetas y escritores, que linda que es mi provincia Caramba y quiero llorar Por eso dale, dale, dale penal Late que late, late mi corazón Gente pujante, trabajadora, a los campos le ponen color Donde Franco adornó la muerte y mi viejo la pintó Por eso dale, dale, dale penal Por eso dale, dale, dale penal Late que late, late mi corazón De pueblitos cerca del cielo, Simón Bolívar caminó por ellos Sentiré la noche y eres camino de mi libertad Ahora sí Richard, échale leña al juego, carapaz El leño rojo y va a ganar Chumpu, chumpu, cuidado Que se viene una locomotora, campeón Campeón, 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 campeón Lo logramos, lo ganamos Sí Latinoamérica, sí Ecuador Descartes y para el mundo Por eso dale, dale, dale penal Late que late, late mi corazón De pueblitos cerca del cielo, Simón Bolívar caminó por ellos Sentiré la noche y eres camino de mi libertad Montubar es cultural, mires al balcón Vaca con la purita, espejo es un frailejón Bolívar es de gigantes, empulcan mi primer amor Los colores es mi bandera y el rojo es mi corazón De colores mi provincia, soy del Carchi Donde vivo yo Música 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 Música